Cumple tus metas. Alcanza tus sueños. Llevo trabajando en este lugar tres años. Desde que salí de la prepa. Gano lo suficiente para pagar la renta y la gasolina. ¡Pau! ¡Necesito sus papeles ya! Pero... siempre quise tener mi propia empresa. Y ya me di cuenta de que sí se puede estudiar y trabajar. En la UCAD. Porque en la UCAD puedes hacer tu carrera en tres años. Además de que los precios están bajísimos, con colegiaturas desde $1280 pesos. El horario sabatino me solucionó mi vida. En la UCAD encontré un espacio maravilloso para estudiar y socializar. Los maestros están muy preparados y son muy amigables, con una gran calidez humana. ¡Pau! Te vas a acabar los libros si sigues leyendo tanto. La Universidad de Ciencias y Administración es la mejor opción para tu futuro. Ubicada en Esquina Ticomán y Avenida Politécnico Nacional, la UCAD abre sus inscripciones para el ciclo Septiembre 2010. En la UCAD te ayudamos con becas y apoyo financiero. Si llamas ahora, recibirás una beca y solamente pagarás $1,000 pesos de inscripción. Ofrecemos a un costo muy accesible las licenciaturas incorporadas a la SEP de Administración, Odontología, Derecho, Contaduría y Finanzas, Psicología, Sistemas Computacionales, Ciencias de la Educación y la nueva carrera de Mercadotecnia y Publicidad. Contamos con planes cuatrimestrales y horarios sabatinos. Sin duda, la UCAD es la mejor opción para mi futuro. Y lo mejor de todo es que aquí conocí a un odontólogo. El amor de mi vida. ¡Inscríbete ya! Sé. Saber. Hacer. Tú decides. Yo ya le dije a mi prima Fernanda que se inscriba a la UCAD, porque además ahora ya tiene bachillerato. Y a mí no me gusta estudiar. ¡Gracias! 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 !